Hola muchachas, vamos a dar un repaso de una de las puntadas de tejido que tenemos para puntillas. Así, aquí iniciamos. Vamos a hacerlo despacito para las que van empezando. Voy a poner mi hebra de hilo sobre mi dedo, introduzco mi gancho por debajo de la hebra, giro mi gancho, después lazo del lado del hilo más largo. Ahí lo tengo. Me ayudo con mi dedo de la otra mano y ahí hago el primer nudo de las cadenitas para iniciar mi trabajo. Ok, ya lo vimos aquí. Después tomo mi tela, mi servilleta, en lo que voy a trabajar y introduzco mi gancho de adelante hacia atrás. De esta forma, lazo por detrás, jalo y saco. Voy a tomar las dos cadenitas, la que hice, el nudo que hice y la que tomé ahorita. Y aquí empiezo. Voy a hacer uno, dos, tres cadenas, lazo, nuevamente, introduzco en la tela de enfrente hacia atrás, lazo y jalo mi cadena con mi gancho. Y ahí ya está. Voy a lazar aquí, paso, lazo, agarro dos y ahí tomo la tercera. Lazo, nuevamente, trato de que en esta parte de aquí entre a la misma altura el gancho para que no me quede chueco. Lazo por detrás, lazo por detrás, ahí lo saco. Al sacarlo agarro el primero que fue el que saqué y luego voy al siguiente y al siguiente. Estamos haciendo un macizo completo de tres, ok. Nuevamente, al principio lo hicimos un poquito más despacio para que pudiéramos observar cómo lo agarramos, ¿sí? Aquí vamos a contar seis macizos tomando en cuenta la primera cadena que hicimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Este es el último que vamos a hacer. Ahí lo tengo. Ahora voy a darle una, dos, tres, cuatro y es lazo y jalo cinco cadenitas. Voy a darle vuelta a mi tejido y aquí en la primera cadenita que hice, o sea, en el primer macizo hasta arriba. Entro, jalo y este mismo lo meto en la última cadena. Voy a darle vuelta a mi tejido y ahí voy a hacer uno, dos, tres. Voy a regresar. Voy a girar de regreso y aquí voy a tomar como uno, esta cadena que hice de tres. Y voy a hacer aquí dos, dos, vamos a hacer seis, tres, lazo, paso por medio de la cadenita y ahí hago otro más. Dos, cuatro, vamos cuatro macizos, cinco y seis. Y aquí voy a dar dos cadenas, lazo es una, lazo y dos. Y nuevamente aquí voy a meter seis macizos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Así me está quedando, ¿ok? Una vez que me está quedando así, nuevamente tomo mi tela, lazo con mi gancho, le doy una altura de aquí a aquí, que es lo que me indica más o menos la distancia de lo de arriba, a la misma altura del último macizo. Entro, salgo y ahí nuevamente voy a hacer seis macizos. Dos, tres, ahí tengo ya un macizo completo. Voy a hacer seis macizos. Me da mucho gusto saludar las muchachas, poder estar aquí nuevamente con ustedes, trabajando, diciéndoles que nos animemos un poquito, que esperemos que pronto las cosas mejoren. No podemos seguir aquí, este, descansando. Yo en mi caso, pensando cuándo ya voy a querer salir de este crisis que yo solita me puse. Ahora, tenemos ahí nuestros seis macizos, ¿ok? Una vez que tenemos nuestros seis macizos, vamos a hacerle una cadenita, otra vez de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nuevamente giro mi tejido. Voy a pasar por aquí abajo de la casita. Ahí, jalo, lazo y jalo. Y ahí está. Y aquí voy a hacer uno, dos, tres. Tres, regreso, giro mi tejido. Y aquí esta cadena cuenta como uno. Y aquí estoy poniéndole otro macizo. Dos, tres, cuatro. Entro, salgo. Tres, cinco. Y seis macizos. Ya la tengo, ahora me debe de ir quedando así. Una vez que la tengo así, ahora voy a hacer diez cadenitas. Aquí hago una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y voy a darle vuelta nuevamente a mi labor. Y voy a entrar aquí en la casita. Voy a hacer una lazada, lazo, y aquí vuelvo a lazar y paso por ambas cadenitas. Y aquí voy a hacer uno, dos, tres cadenas hacia arriba. Regreso, lazo, y aquí voy a meter seis macizos. La cadena cuenta como macizo, ¿ok? Ahí llevamos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lazo, meto, saco, y seis. Aquí voy a hacer una, dos, tres cadenitas, cuatro, cinco cadenitas. Y con mi gancho voy a entrar en la primera que hice, aquí en la cabecita. Voy a lazar y voy a pasar por esa y por la otra. Ahí la tengo. Ahora aquí, vean cómo me quedó un pellizquito. Aquí se ve. Ahora vamos a lazar nuevamente y vamos a hacer seis macizos aquí. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Este puntilla ya la tenemos ahí en los, en las puntillas marimur, que fue una de las primeras que estuvimos haciendo hace mucho tiempo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alazar y vamos a meter nuevamente aquí. Y vamos a hacer un macizo. Ahí lo tengo. Y este es el inicio de mi puntilla. Es una puntilla volteada. Aquí la tengo. Observen qué bonita se ve. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Otra vez voy a empezar aquí. Este. Vieron que lo metí, choco. Hay que tratar de meterlo a la misma altura. Vamos a sacarlo. Para meterlo a la altura de la que estamos terminando. Lo pongo, trato de enderezarla y hay que me dé el espacio. Entro, salgo y aquí hago mi primer macizo. Uno, dos, tres. Ahí está el primer macizo. Vamos a meter los seis un poquito más rapidito. Dos. Tres. Cuatro. Acuérdense que en mi canal, Marimur Bordados Fantasía, también tenemos esta puntada y otras más. Y también tenemos estas puntadas que están viendo aquí. Para que las puedan buscar, suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta o denle no me gusta también. Dos, cuatro, seis. Tengo los primeros seis. Y luego, ¿qué me dice aquí? Dos, cuatro, seis. Ah, hice una cadena de cinco de aquí hacia acá. Vamos a hacer lo mismo. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. La voy a voltear. Y aquí entra por abajo de la casita, lazo y vuelvo al azar y aquí la jalo. Y tengo aquí uno, dos, tres. Esta cuenta como macizo. Y empiezo aquí nuevamente. Y empiezo aquí nuevamente. Uno. Más bien dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Qué hicimos después, muchachas? Ah, pues aquí hicimos seis. Estamos aquí. Y entonces, ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer otras seis. Una, dos cadenitas para separar y hacemos una, dos, tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Aquí nuevamente. Lazo. Tomo más o menos la distancia que me da de aquí a aquí. Paso por la tela. Y nuevamente voy a hacer, ¿qué muchachas? Seis. Macizos, ¿ok? Que son estos que siguen. Aquí. Y después vamos a hacer lo que sigue para que nos quede de esta forma, que es la que tiene esta servilleta. Aquí la podemos ver. Miren qué bonita se ve. Aquí la estamos viendo. ¿Ok? Nos queda de esta forma. Para quienes quieran hacerla, es muy rápida, muy fácil, muy sencilla. Y le da muy bien la vuelta a la servilleta. Así que, les se las voy a subir también en foto. Y me da mucho gusto verlas, muchachas. Este, hoy nos salimos a la calle y andamos todas greñudas como siempre. Pero, contentas. Aquí, este, viéndolas. Saludándolas. Diciéndoles que, anímense un poquito. Recuerden que siempre, todos, todos tenemos como unos ratos, muy buenos ratos de tristeza. Y ahorita los tiempos no han sido muy buenos para poder estar contentos como antes. Pero, nos está enseñando que la partida de cualquier persona puede estar muy cerca. Entonces, hay que ponernos nuestro tapabocas, nuestra careta. Y si podemos ir a ver a nuestro familiar. Y nosotros, responsablemente, no quitarnos nuestro tapabocas y nuestra careta. Ni si vamos a comer. Comer separaditos. Ahí mismo, pero separaditos. Disfrutar porque, no sabemos. No sabemos que sigue. Pero, lo que sigue, debe de, de dejarnos un buen sabor de boca hasta el último. ¿Ok? Este, las quiero mucho. Besitos. Y, las veo aquí, a ratito. ¿Sí? En un ratito más, que tenga tiempo, vengo y hago otra puntada. ¿Sale? Este, besito. Y, hasta pronto. Chao, chicas.